En enero del año 2014, Carla Espinosa asistía a la jornada de puertas abiertas de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces era alumna del Colegio San Pedro Pascual y ya tenía clara su decisión. En las ingenierías hay muchísimas, que otras universidades son otras carreras más estilo puras, no son tan técnicas. Y yo soy de Biología y entonces las carreras que más me gustan son Biotecnología o Ingeniería de los Alimentos. Optó por el grado en Biotecnología y hoy es la número uno de España en el ranking que elabora la Sociedad Española de Excelencia Académica. Años muy bien aprovechados que ha dedicado al estudio y la investigación, con una mente abierta a resolver las principales preguntas de la sociedad, como por ejemplo, ¿cómo alimentar a un planeta hambriento de forma sostenible? Para encontrar la respuesta fue seleccionada para participar en la Young AG Summit, la Cumbre Mundial Agrícola para la Juventud, que se celebró en Bruselas en el 2017, organizada por Bayer CropScience. Lo primero un honor por haber sido seleccionada de España y poder conocer a 98 personas más de todo el mundo interesadas en las mismas cosas que yo. Y lo que quiero es aprovechar la oportunidad al máximo y poder establecer tantos contactos futuros como sea posible. Y ganó. Participó con la iniciativa de Imperfect Pics, que conciencia a la sociedad sobre el desperdicio de alimentos por sus defectos. Se graduó en Biotecnología por la UPV con el Premio del Consejo Social a la Mejor Estudiante y Beca de Excelencia de la Generalitat Valenciana. Realizó el Máster en Inmunología por el Imperial College London, becada por la Fundación Barrier. Actualmente cursa el doctorado en Biociencias Moleculares en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid con una beca de la CAISA. Por ahora, la investigación es mi principal campo de trabajo, aunque nunca se sabe. Lo bueno de la ciencia y la carrera científica en general es que te prepara para muchísimas cosas, aunque no seamos conscientes de ello. Somos expertos en resolución de conflictos. Aprendemos en nuestra propia piel cómo motivar adecuadamente. Nos convertimos en lideresas y líderes de nuestros propios proyectos. Investiga la progeria, una enfermedad rara que causa el envejecimiento prematuro en la infancia. Ve su futuro ligado a la investigación. Con su mente inquieta, seguro que ideas no le faltan.